Callar Lirulkin, yeah, Dami produce, Baker Brand Soy la esencia de la calle sobre cada rinón De mi madre una oración me brinda protección No pida perdón cuando ya existe una traición Soy el mismo don nadie con la misma ambición Si la muerte me abraza cumpliré la misión Ando volando bajo sin bajar el avión Maleantes de cartón presumen lo que no soy Salí de un barrio bajo y de puro piratón La familia es primero, no un barrio y un pañuelo Yo sé que desde el cielo orgulloso me ve mi abuelo Me levanté del suelo, aquí te aferras o te aferras Soy de zona caliente, soy de la tierra del Ferraz La bebé sola de ramas, así sin tanto drama ¿De qué sirve la fama si no están los que me aman? Enganchado en el anzuelo de las drogas y mi dama Mi barrio caliente al hielo, está cachondo el panorama La calle me reclama porque ella no me olvida Yo busco la salida de esta perra mala vida Es que nada es con medida, aquí todo es con exceso Me enseñaron mis perros del cerro de la progreso Esperaban mi regreso, todos mis seguidores Traigo toques de colores, con motita de sabores Unos baños con olores y que la lata perfores No se sufre por amores, así que cholo no llores Yo no sé que tan lejos tenga que llegar Tampoco que camino hay que caminar Solamente les cantaré la verdad Para que vean lo real de su realidad Así que no se asombre cuando suene mi nombre Pues un día la muerte tiene que llegar Pero para ese entonces quiero que todos sepan Que de ninguno yo me voy a dejar La cosa ya está hecha, no me prenda la mecha Una mirada que acecha, no soy como lo sospecha Una boca insatisfecha que pide verde cosecha Que pasa por mi derecha, desde morro hasta la fecha Y no se desaprovecha ninguna oportunidad Si la vida ya está mala, pues que viva la maldad No tengo tiempo para envidias ni para rivalidad Si presume ser humilde es porque te falta humildad No quiero tu falsedad O suena rap a pan pan Que todo por charlatán Te mata tan 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 Y tú como un alacrán Con el veneno detrás Y yo tranquilo con mis compas Entre más lo quieras Algo que nunca podrás Con tus letras tan erróneas Un bello ángel me enamora Y cojo puras demonias Vayan soltando la pipa Que ya hasta parecen momias Tomen la pisa y libreta Soy maestro de ceremonias Tomen la pisa y libreta Yo no sé que tan lejos tenga que llegar Tampoco que camino hay que caminar Solamente les cantaré la verdad Para que vean lo real de su realidad Así que no se asombre Cuando suene mi nombre Pues un día la muerte tiene que llegar Pero para ese entonces Quiero que todos sepan Que de ninguno yo me voy a dejar Y es que no separe la vida Es que no separe la vida Cuando suene mi nombre es la persona Y es que no separe la vida